A continuación le presentamos la 5 de Enfoque Noticias. Tras darse a conocer que México rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas, el presidente López Obrador afirmó que se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos. Como ahora, toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso, a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico. En la Ciudad de México hay cuatro casos sospechosos de hepatitis infantil aguda, informó la Secretaría de Salud Capitalina. Se trata de cuatro niños de ocho años de edad quienes mantienen un estado de salud estable. Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México anunció que del 19 al 27 de mayo se vacunará contra COVID-19 a los menores de 12 a 14 años que no han recibido ninguna dosis. Los detalles de la sede se encuentran en nuestra página de internet www.enfoquenoticias.com.mx Guerrero se convirtió en el octavo estado del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La Secretaría de Turismo informó que al momento el tianguis turístico a realizarse en Acapulco, Guerrero, contempla los 32 estados del territorio nacional, 46 países participantes, 1.011 empresas, 1.498 compradores y 64.315 citas de negocio. Hasta aquí las cinco del día en Enfoque Noticias. Les saluda Ángel Gatica.